hola cómo están bueno pues quería presentarles mi máquina me acabo de comprar mi máquina brother esta es una máquina sencilla es la bx 3000 vamos a enfocarlo un poquito la verdad es que pues me compré la máquina estaba yo tan emocionada y pues bueno ya no pude aguantar él las ganas de hacer el vídeo de estarles enseñando de sacar la máquina las piezas yo sé que a mucha gente le gusta ese tipo de vídeos pero pues bueno yo la verdad es que ya no pude aguantarme y bueno esto es una máquina sencilla nada más tiene dos costuras entonces esta es mi máquina que yo pues un té mi dinerito pues me la compré y aquí está es mi máquina brother bx 3000 esta pues básicamente es una máquina sencilla está muy bonita muy preciosa hermosa la verdad es que esta máquina me encantó esta es una en el mercado es una de las más sencillas yo apenas estoy iniciando en el mundo de la costura tengo bueno tengo un poquito de noción entonces pues yo costuraba un poquito le ayudaba a mi mamá en su máquina ya tiene otra máquina pero pues tiene más puntadas pues obviamente pues yo quería mi máquina mi esfuerzo entonces pues junté mi dinerito saqué cosas de bazar qué sé yo y pues bueno me puse me puse las pilas y logré comprar mi máquina la verdad que está muy muy bonita muy preciosa esta máquina entonces aquí viene su pedal y pues bueno les comparto esta máquina si ustedes tienen la oportunidad de hacerse de una máquina ya sea nueva o usada mire aquí va para que se corta la el estén el hilo entonces está muy bonita esta máquina me encantó la verdad brother maneja unos diseños muy padres vamos a tratar de enfocar vean esta chulada la verdad es que yo estoy maravillada encantada con esta máquina y pues también quería comentarles que pues esto esto es un esfuerzo para mí pero también esta máquina es una todas las personas que tengan una máquina nueva usada es una máquina de hacer dinero mucho dinero entonces obviamente pues vamos a sacar el máximo provecho esta máquina a pesar de que ser una máquina sencilla vean aquí nada más nos dice que tiene dos puntadas déjenme enfocarles un poquito mejor para que estén ustedes puedan apreciar esta máquina nada más tiene dos puntadas la recta y la zig zag nada más es todo lo que tiene y este botoncito es para la costura que ve sea en reversa entonces la verdad está muy padre vamos a ir descubriendo muchas cosas con esta máquina pues les voy a ir enseñando para que podamos emprender juntos crear y pues por qué no empezar un negocio con esta máquina porque esta máquina acuérdense que es una máquina de hacer dinero así de simple así de sencillo obviamente si ustedes quieren entrar en el negocio de la costura lo pueden hacer no importa tu edad si eres chica mediana grande a cualquier edad podemos empezar con el negocio de la costura y pues bueno les quería yo presumir mi maquinita la verdad es que está muy muy bonita y huele a nuevo si ustedes pudieran olerlo la verdad es que se contagiarían con mi mismo entusiasmo que traigo y pues la verdad está está hermosa esta es una inversión para mí la hora yo preferí comprar mi máquina a comprarme zapatos ropa bolsas ya vez saben cosas de mujeres pero pues yo estoy encantada con esta máquina estoy maravillada entonces pues sigan en mi canal denme like compartan el vídeo y pues vamos a hacer más vídeos para ustedes si ustedes quieren conocer más de esta máquina pues voy a subir vídeos cada semana y pues cualquier duda pues compárteme sus comentarios gracias